Aribul, 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 todas mis glorias y la gloria del señor Shitanema Prabhu y del señor Nityananda Prabhu para India, desde España, le mando de todo corazón la gran misericordia y la gran enseñanza del señor Shitanema Prabhu, el último avatar que vino a India hace 500 años, con que así que os mando desde aquí, desde Almería, toda la gloria y todo el prema y toda la sabiduría para que haya paz en ese ashram, para que haya conocimiento y para que podamos hacer pues lo que estáis haciendo, un gran conjunto para que vengan los sadus y los risis de toda India e incluso fuera de India, nosotros estamos preparados para el año que viene viajar hasta allí y estar con vosotros y uniros a vosotros y estar como verdaderos hermanos Vaisnava, muy Suprema y mucha gripa, Aribul, 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 Aribul. Cuando cantamos los santos nombres de la suprema personalidad de Dios, cuando sentimos amor por los demás, todos se convierten en paz y en armonía, ese es mi deseo y ese es mi mensaje para todos vosotros, no tengáis ningún tipo de enfrentamiento con ninguna de las personas que haya, al contrario, mucho Suprema, mucho amor y mucha sabiduría, es el mensaje que os mando desde España, cantar el Aribul, 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 Aribul. Mi prema, porque verdaderamente estoy aquí en Europa dando misericordia y dando toda la gripa que necesitan los seres que habitan aquí en este mundo material. Es mi misión por parte de mi querido y amado Gurudev, Pram Krinadat Babaji Maharaj, que vive en el Radha Kunt, ahí tenéis el ashram nuestro y podéis venir también a visitarnos cuando estemos nosotros allí. y pues ya os digo que para el año que viene estaremos con vosotros. Aribul, dale, dale.